Hola, hola mi corazones, bienvenidos mi corazones, me presento, mi nombre es Elizabeth, para todos los que son nuevos en esta casita y no me conocen, sean más que bienvenidos mi corazones, al igual que todos los que me apoyan desde un principio, mi corazones, miren me ven con nuevo loot hoy, me hice una pollina porque aprovecho para diciembre para cambiar mi loot y se me pollina porque es más fresco, no sé como lo llaman en sus países, pero aquí le llaman pollina mayormente a esta porción de pelo aquí adelante, entonces es una temporada donde baja más la temperatura porque mi país es muy caluroso, ustedes saben, República Dominicana es un horno, entonces estoy aprovechando hoy para mostrarles esa pollina que tengo, aparte de que hoy mi corazones, gracias a Dios, hoy vamos a estar decorando la estación del café y es muy probable que también me quede a decorar la cocina, pero solo verán ahora la decoración de la estación del café, así que no se muevan, suscríbanse si no se han suscrito para que no se pierdan ni uno de los videos mi corazones, de los que vamos a estar subiendo, así que sin más mi corazones, vamos a comenzar con el paso a paso de la decoración de mi estación del café, espero que sea de su agrado mi corazones, comenzamos. Miren mi corazones, este espacio ustedes saben que es el que utilizo para mi estación del café, dejé las copas donde mismo estaban, vamos a estar conectando las luces que tengo para que se vea un poquito más claro, miren, estas lucecitas que están ahí debajo del gabinete, ya eso lo vieron, lo han visto, este vamos a estar colocando esta base, esta base está en el canal paso a paso, yo sé que lo he dicho en muchos de mis videos, pero me gusta recordarle que está para los nuevos que no lo saben, está en el canal paso a paso mi corazones, esta base, si desean recrearla porque ocupa poco espacio en mi cocina, como ven no tengo mucho espacio en mi cocina, miren corazones, estos envases ya lo han visto, yo lo he usado en otras ocasiones, son de mayonesa, simplemente yo le cambio las tapas de unos frascos que yo compré hace un tiempo, me di cuenta que le servían las tapas, simplemente se la cambio en mis corazones, en uno de ellos voy a estar colocando el café, en el otro voy a estar colocando el azúcar y chocolate, en corazones, miren, en este vamos a estar agregando la cremora, yo compré esta, ustedes pueden comprarla de su preferencia, vamos a estar agregando un poco acá, simplemente lo vamos a taparla, pues bien corazones, simplemente lo vamos a estar colocando, miren, vamos a colocarle estos envases, que ya lo vieron en el jaúl de compra, eso me lo regaló una amiga, y lo vamos a estar colocando acá, estos dos envases, que son súper chulos para tomar cualquier tipo de bebida, y esta caja, ya le saqué la bombonera, está también en el canal, el costo de ella y todo, le vamos a estar colocando de estas galletas, son doradas, grullón, yo la he probado en otras ocasiones, y la verdad es que me gusta mucho, y por eso decidí comprar otra vez, porque las otras fue, bueno, las otras no fueron compradas, las otras fueron un obsequio, entonces ahora yo decidí comprarla, porque en realidad sí me gustaron, es un obsequio que me gustó bastante, miren, no la voy a colocar toda, todas, porque en realidad no me caben todas, miren corazones, vamos a estar colocando de estas galletas, estas, que estas son rellenas de chocolate, así no me equivoco, voy a dejar la otra ahí, si no se vayan agotando, la voy reponiendo mis corazones, miren, oh sí, quedan perfectas, me gustan, miren mis corazones, acá tengo estos sorbetes, son de distintos colores, miren, tenemos una lluvia de colores, para serles sinceros, y yo lo quería en un solo color, pero en realidad no lo conseguí, a menos que me ponga a clasificarlos, pues voy a tener que dejarlos así, miren, y vamos a estar colocando, no lo voy a colocar todo, porque en realidad, sería una exageración, colocarlo todos, pero sí, voy a colocar unos cuantos, miren, vamos a ver donde yo lo voy a colocar mis corazones, porque de verdad que se me puso bien chiquita la estación del café, vamos a colocarlo acá, creo que ahí lo voy a estar colocando, lo voy a estar dejando por ahí, por ahora, y esta sí creo que la voy a tener que subir al segundo nivel, porque, de verdad que tengo muy, muy limitado el espacio, miren, estuve consiguiendo estas paletas, miren qué belleza, tienen forma de pinito, esta la conseguí donde, Miguelito, supermercado de Elis, antiguo Miguelito, Miguelito, entonces, esta la vamos a estar colocando juntas aquí con los sorbetes, una para que ocupe menos espacio, y otra porque las tazas son bastante amplias, y me caben perfectamente, y ellos pueden compartir ese espacio, miren, y se verán, pues, más llenas, miren, ahí vamos a colocarlas, pues, bien, corazones, miren, ahí arriba, en ese espacio, como le dije, vamos a subir estos, vamos a colocarlo, porque no tengo más espacio ya ahí abajo, y en realidad se veía demasiado rojo, vamos a colocarla aquí, que también son para bebidas, son para tomar, entonces, la vamos a colocar ahí arriba, recuerdan estas tazas, miren, las tazas, estas están en el jaúl de compra, como la compré, y todo, ahí están, y de esta, ustedes saben que compré cuatro, entonces, voy a estar colocando una allá atrás, y vamos a colocar las demás, bueno, sí que está fuerte el rojo, ¿no? miren, estos platos, y estas tazas, me lo envió mi amiga Elenita, del canal, el mundo de la mariposa, el mundo de la mariposa, ella tiene un canal muy chulo, mi corazón, así que le invito a que la sigan, si así lo deseen, miren, vamos a estar colocando estos dos platitos, juntos, vamos a ver si caen aquí, porque, en verdad, yo lo estoy probando junto con ustedes, no he hecho la prueba, quiero colocarlo ahí, porque quiero que me le den un poco de volumen, a mi bella tetera, que también la vieron en estas, la vieron en el jaúl de compra, mis corazones, mi tetera, miren, que cosa más bonita, le voy a colocar la otra tacita, mejor acá, en esta pequeña bombonera, en esta pequeña bombonera, como bombonera, yo diría, pero se puede utilizar como usted lo desee, como azucarera, como lo que usted quiera, yo voy a estar colocando, estas hermosas cucharitas, miren, estas cucharitas, son plásticas, mis corazones, pero son una monada, son preciosas, y la voy a estar colocando acá, para endulzar, el café, o el chocolate, lo que queramos mover, aparte de eso, voy a estar colocando esta, que si la han visto ya, en el canal, son mis cucharitas frijas, para postre, la voy a estar también, adicionalmente, colocándola ahí, la voy a, ok, ok, así creo que se ve mejor ahí, y así le damos, movimiento a las dos áreas, no es a mi gusto, yo le estoy colocando a mi gusto, ahora, para mí, pero ustedes van a colocarlo, en su casa, como ustedes prefieran, yo solamente le estoy compartiendo, la idea, mis corazones, y justo aquí, al ladito, miren mis corazones, aquí, vamos a estar colocando, esta bandeja, que también está, en el canal, como la hice, paso a paso, la vamos a estar colocando, acá, bien cerca, de la estación, también del café, de platillito, lo vamos a estar colocando, para cuando movamos, cualquier cosa, lo colocamos ahí, y así nos ensucia, nuestra área, de la estación del café, y miren corazones, acá, vamos a estar colocando, esto, miren, vamos a estar colocando, esos chocolates, esos son chocolates, aquí le dicen, como cacaíto, pero son chocolates, ok, y lo vamos a estar colocando, ya sea aquí, o aquí, vamos a ver, donde nos quede mejor, yo creo que, nos va a quedar mejor ahí, porque de verdad, aquí que tengo, muy poco espacio, ya como que lo tengo, saturado, vamos a colocar las servilletas, también se la mostré, en el jaúr de compra, que estas servilletas, a mí me fascinaron, porque son sumamente suaves, entonces, ok, vamos a ver, si yo le atino esta vez, y la saco bien, miren, son súper, 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 súper suaves, y yo de verdad, que me enamoré de ellas, y, me gusta tenerla acá, en mi estación, del café, los malvaviscos, compresan, un lado de nuevo abisco, en aprecio, están, a 50 y algo, bien económica, porque abrigué, en otro lado, y están bastante caras, no me gustó el precio, que tenía en otro lado, vamos a hacerlo, en el abisco, aquí en mi corazón, porque en realidad, los frascos, por más que quiero, no me, no me dan la talla, para los malvaviscos, los malvaviscos, son muchos, y lamentablemente, no, no puedo, dejarlo así, miren, vamos a entrarlo aquí, como les digo, estas pinzas, son muy útiles, miren, vamos a sacar todo lo que, postre, dulce, o lo que sea, miren, también le sirve, esta tapa, que es bastante pesada, así que no entra, el aire, no se daña, no me arvavisco, ni entra, ninguna hormiga, ni nada, entonces yo creo, que le voy a dejar, le voy a estar dejando, esa por ahora, porque me gusta mucho, porque combina con todo, miren a esta, simplemente le vamos a poner, esta tapita, y colocamos aquí, las galletas, miren, miren, lo que voy a hacer, mi corazón, es un cambio, total de frasco, porque, era la única manera, en que podía colocarlo, y ahora voy a colocar, voy a cambiar también, lo que será el café, miren, voy a hacer un cambio total, y lo voy a colocar acá, mejor, para ponerlo aquí, y así me queda más espacio, en la estación aquí, miren, la voy a cambiar ahí, y vamos a utilizar, nuestro amigo el embudo, porque así es más fácil, miren, simplemente lo vamos a envasar ahí, miren, será más fácil, no se va a hacer reguero, miren, y va a quedar más, cómodo para yo sacar el café, ya que es bastante, pero miren, todo lo que, coge el frasco de mayonesa, vieron, es la misma cantidad, es lo mismo, mirenlo aquí, al estar más suelto, miren y cuánto se ve, ven, simplemente lo vamos a estar colocando ahí, y lo vamos a colocar acá, lo vamos a colocar acá, en mi corazón, y, vamos a estar colocando, esta vela, esta pasita, ya la vieron, en la estación del café de otoño, pero quiero colocarla, tiene, tiene blanco, y también tiene rojo, y tiene negro, y ustedes saben que mi cocina, también tiene, sus detallitos, en negro, así que no quiero perder esos detalles, y quiero colocar esta vela, que le estuve haciendo, yo enseñé en el canal, como yo hago las velas, así que no creí necesario, volverla a grabar, por esta razón, no la grabé, miren corazón, ustedes saben que esto, lo hicimos, en el canal, que está paso a paso, como yo lo hice, esta cajita y todo, ustedes saben que ahí, yo guardo los sobres, de, té, miren, esos té pequeños, esos son té verde, a mí me gusta mucho el té, en todas las versiones, entonces, ahí vamos a estar colocando, otros té, que yo compré, esos son verdes, vamos a utilizar, unos de manzanilla, también, pero al lado, justo al lado, miren ahí arriba, en esa cajita, vamos a estar colocando, mi té, 1A, ustedes saben que es, el té divina, que es con el té, que yo estoy adelgazando, es este té, entonces, ese té, no me puede faltar a mí, en mi casa, con ese té, que yo estoy adelgazando, este, le voy a dejar el link, para si desean adquirirlo, para que lo compren, y le sale al precio, que me salía a mí, como socia, si así lo desean, mis corazones, entonces, ese té, no me puede faltar a mí, como este té, me encanta, porque aquel té, tiene que durar, un proceso, de 8 horas, para tomarlo, cuando lo preparamos, pero ese té, yo lo preparo, y eso es express, o sea, que es sumamente rápido, si estoy malita del estómago, y lo necesito de emergencia, y no tengo preparado, mi té divina, pues me tomo, está mi té divina, que no me falta, en mi casa, porque con ese, que me estoy poniendo, muñeca, muñeca modelo, y este, que me ayuda bastante, con la digestión, y mi corazón, es como ustedes saben, que es una estación, de café, coffee bar, o sea, que también es área de bar, yo le había mostrado, ya, que yo había hecho, esto con percha, esto es para colocar, los vinos, entonces vamos a estar, colocando esta sidra, miren, esa sidra, vamos a estar colocando, al lado del vino, que por cierto, todavía no me lo he tomado, ese ustedes lo vieron, en lo que fue, la decoración, para otoño, y todavía no me lo he bebido, miren, ahí están colocados, los dos, el vino, y la sidra, de aquel lado, van también dos más, pero, por la estación del café, precisamente, no lo puedo colocar, así que, esos se quedarán en reserva, y vamos a dejar eso ahí, miren, vamos a colocar aquí, el sacacolcho, eso es para los vinos, que lo necesiten, y este sacacolcho, ya lo vieron, cuando decoré para otoño, bien mis corazones, ya encendí, la vela que tenemos acá, para que aromatice, y le dé ambiente, en realidad, a todo lo que es, el área de la estación del café, mi corazones, todavía falta la cocina, así que voy a seguir, decorando la cocina, pero eso lo verán, en otro video, no se muevan de ahí, mis corazones, porque le daré una vista, un acercamiento, de lo que es, la estación del café, mis corazones, que este nuevo año, sea próspero, y de grandes bendiciones, para sus vidas, mis corazones, que papá Dios, llene su vida, de alegría, y de bendición, lluvia de besos, mis corazones, para todos ustedes, bye, mis corazones, cuídense mucho, mis corazones, aquí, aquí tienen una vista, mis corazones, como se ve, así, en la noche, en la oscuridad, miren, qué belleza, y estuve colocando, las paletas, allá atrás, y esto así, ya al final, y, 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 Gracias por ver el video.